Antes había siquiera buen tiempo, antes había la hospitalidad El que menos empuje adentro es dar a probar, mamá cumandar Pero ahora señora y señores, el admeto cambia de opinión Si al amigo vos vas a la mano, segura tu pinta te da un apretón Y va y coco anda la vida, abave con oñón te te ve Y que esta no lleve la galleta, hay po azúcar en el no lleve A la metro, dos metros, un metro, la balanza no va pues pa' ven A calito e y lleve un litro, botella tres cuartos, no me deje ver ¡Arriba! Aso, Aso, hispané, Junior Díaz, Iván Espais ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! La bienvenida al comisario general Dionel Guerrera Y al gramio Zacarío Abelar Anunciante de tradición y cultura, el amigo Saca Antes había siquiera buen tiempo, antes había la hospitalidad El que menos empuje adentro es dar a probar, mamá cumandar Pero ahora señora y señores, el admeto cambia de opinión Si al amigo vos vas a la mano, segura tu pinta te da un apretón ¡Fuerza Zacarías! Y a mi coco, haga la vida, a ba be con oño te bebe Si esta no lleve la galleta, hay po azúcar en el no lleve ¡Ever! A la metro, dos metros, un metro, la balanza no va pues pa' ven A calito e y lleve un litro, botella tres cuartos, no me deje ver Arriba, muchas gracias Gracias a los amigos de la ASO y Palé Gracias Junior Díaz, Iván Espainé Seguimos Luis Omar Adelante Catherine Martínez ASO San Gaspar, Cagumé Un abrazo Miguel Ángel Martínez San Gaspar San Gaspar, Cagumé Catherine, Catherine Martínez En vista Catherine Martínez Hoy en vivo los tigres del Paraguay Hoy los tigres del Paraguay Gracias a Juan Ramón Martínez Candidato a Intendente de la Pirá Gualberto Pinedo Gilberto Mendieta Y el comisario Diosdil Barriga Regalando a los tigres del Paraguay Y en vista San Gaspar Ahí está Catherine Adelante, adelante los amigos de la ASO, Cagumé Adelante Juan Ramón Alegre Por este tema Tupancica, Cagumé Adelante ASO, Cagumé Arriba La caravana de los promeseros H de la loma de K.A. Cupé Campana de bronce Tocando oraciones Y a mano a los que les para el canto dulce El cala y el poe Virgencita Santa Recuerdo que un día Tocando los labios Hasta a ti llegué Y ahí de rodillas En tu santuario Un pueblo que llende como un peregrino Yo también oré Oh Virgencita de Ramón Alegre Tú que eres buena Hoy en mi luego Vengo a pedirte Que tus perdones Lleguen a mí A odar de hechizos Y de ternura Hay en tus ojos Que son azules Como aquel cielo Que cubre el suelo Donde nací Muchas gracias Gracias al querido y gran amigo Juan Ramón Alegre A los amigos de K.A. Cupé Muchas gracias Gracias pionero Juan Ramón Adelante Martín Mira Genardo Mira Desde el barrio sagrado Corazón de Jesús de Altos Martín Mira Genardo Mira Estrella perdida ¿Quién te abrazarás Por las noches? ¿Quién te darás El amor que ayer te di? ¿Quién besará Tu dulce boca? ¿Quién será hoy Dueño de ti? Quiero oír Tus palabras Cuando estás Tardiente de evasión Quiero que recuerdes Un poquito De ese tiempo Que yo era tu amor Ahí está Martín Mira De mi dulce sueño Te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Cediendo de amor Genardo Mira Barrio sagrado Corazón de Jesús De Altos Muchas gracias Martín Mira Adelante, adelante 8 de diciembre Piribibuy Paso Jú Adelante Julio Segovia Blas Ovelar Con este Te añoro Piribibuy Adelante Paso Jú Piribuy Quisiera decir Cantando Te añoro Tu hermosura Tu belleza De natura Mansa Arroyo Y balomai Adorado Gustavo Y balomai Gustavo Y balomai Gustavo Y balomai Con gozar El riqueza Del Paraguay Arriba 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 Los amigos De 8 de diciembre Paso Jú Piribibuy Julio Segovia Blas Ovelar Arriba La fiesta grande Fiesta grande De Atirán Sigue Sigue Los Tigres Del Paraguay Yo soy el admirador De tus valles Y de tus prados Vuelvo a decirte Cantando Que te añoro Piribibuy Tus hombres Son laboriosos Tus mujeres Más que bonitas Eres tu cuna Bendita De los bellos Del Paraguay Arriba Julio Segovia Blas Ovelar Los amigos De Piribibuy Marcando presencia Atrayendo estilo Paso Jú Piribibuy Arriba Muchas veces A largas noches No duermo Porque te añoro Buscar La risa Para los tesoros Sueño Y delirio Por tu lunar Bajo tu seno Bella esta calma Cose los años De mi niñez Aunque me vaya lejos Muy lejos De ti Mi pueblo No olvidaré Muchas gracias Gracias a los amigos De Paso Jú Piribuy Gracias Julio Gracias Vlad Seguimos Luis Ormar Queremos recibir al Rancho El Progreso Del Indio Adelante Bruno Y a Soli Con el día Adelante Departamento Central Del Indio Rancho El Progreso Bruno Y a Soli Con el día Adelante Para el Rancho El Progreso Del Indio Bruno Y a Soli 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 Que trae invitación Para 7 de Agosto 2022 A ti con trampa Paso la vida Rosana Teñara Cuase Para decirte Mi bien Querida Que me atormenta De por Hoy ya Muy lejos De ti Me encuentro En mi Recuerdo De Dejove De tu cariño Vivo Sediento De Lleva Alite Ay Mese Hoy ya Muy lejos De ti Me encuentro En mi Recuerdo De Dejove De tu cariño Vivo Sediento De Lleva Alite Ay Mese Muchas gracias Muchas gracias Rancho El progreso Del indio A Bruno Tia Soli Con mi Tia Adelante Adelante Rancho Ecuestre Adelante A las Amazonas Austriacas Con este Lidia Mariana Adelante A las Amazonas Austriacas Residente Paraguay Arriba Andrea Yo le llamo Coimí Arriba Arriba Las Amazonas Austriacas Residente Paraguay Las bellas Amazonas Andrea Y toda Su comitiva Rancho Rancho Ecuestre Fuerza Andrea Un palo Pico Getan Y la Marquete Y la Llama Adelante A tu Ay Por Tama Ya Ye Oye Seguí Y la Fuerza Y Por Ay Y Por Ay Por Teba Ya Na En Coyah A Ye En Teba Ven En Coyah Yo Voy A Y Espa Lilia Mariana, hoy me cojo a la banda de ba, a la escuela tuya y cuerteva, y casuña de chapebé. Un mil años de cuicué, un mil años de cuicué, un mil años de cuicué, a la peina se ve, hoy las escobiaré. Muchas gracias, gracias Rancho Cuestre, gracias a las Amazonas austriacas, residentes Paraguay. Sigue, sigue. Adelante tú San Rafael de Itaguaguazú, con la música Chineco Iteve. Adelante tú San Rafael de Itaguá, Itaguaguazú. Chineco Iteven de Maguarecha, será que el cuere que está llevé. Corro con ti me ayúja huella, oréacumí te está a llevé. Y boico y ñeco, oréacumí te está a llevé. Y se ve y te deja un beñeco. Se preparan los amigos de Itaguaguazú 23, 24 de octubre, la fiesta patronal de Itaguaguazú, corrida de toros, la monumental Quileteada, 23, 24 de octubre. A los amigos de San Rafael de Itaguaguazú, No hay ni extraño ni ya ni problema, cosa del mundo que se aferó. Caje, coña, ban、 acasus e iban, vant, a trees, voy ayer, yeguegue cel. Matacumí te está a lleven, even to en. de so Barnes ay 10, may y coice דéngible. Enredite San Rafael de Itaguaguazú, normalidad recol!